El grupo está comprometido y estamos logrando lo que queremos, paso a paso vamos y nos metimos ya en semifinales, ahora a pesar en eso, creo que el equipo estuvo muy otinadamente atrás, nos entendimos muy bien el día de hoy, pues ahí sí que felices por lo que se logran, aunque gente, no, pues mira que no es un equipo fuerte, por algo está en semifinales directo, pero bueno, nosotros creo que somos un grupo muy unido, muy humilde, pero guerreros que vamos a luchar hasta el final, creo que lo que pasó en lo que es la fase regular va a ser muy diferente ahora a las semifinales, ahí sí que el que sepa hacer mejor el trabajo, bien parado, prácticamente creo que va a pasar a la final, primero que todo la unión, creo que hemos, como te digo, formado un grupo muy humilde, pero con todo creo que hemos entendido la idea también del Profe que nos ha ayudado a defendernos muy bien y atacar cuando se puede, ahora hay que seguir adelante, no hemos logrado nada, solo una clasificación a las semifinales, y pues tenemos paso a paso, vamos a ir logrando lo que queremos, y pues ahí sí que estuvimos atentos, en algunas, más que todo en el primer tiempo, tuvieron varias, ahí me pagan un pelotazo en el estómago, pero bueno, es parte de, gracias a Dios, logramos la clasificación, que era lo que queremos, como te digo, no, pues vamos a dejar.